¡Hola chiquis! Hoy voy a hacer un unboxing de Bornpink. Hazme para los oídos. ¡Qué emoción banda! Esperaba esto hace meses. ¡Ahí no el disco! Empecemos con el Fotobot Oxisi. ¡Ahí está la diosa Jenny! ¡Ahí está mi esposa! ¡No se enfoca a... ¡Ya acabamos el Fotobot! ¡Horas y viene lo chido! ¡Tapamos por los spoilers! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡A ese preorden voy a morir! ¡Ahí mis novias! ¡Este sí va pa' mi cuarto! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ross! ¡Con su pelo de diosa! ¡Gisó Cristo! ¡Y Jenny, tu patrona! ¡Todas muy hermosas, Sissy! ¡Stickles preciosos! ¡Ay madre, cuántas fotocards! ¡Amo! ¡Un sticke muy lindo! ¡Este compa ya está muerto! ¡Es preciosa! ¡Pero como que muy blanca! ¡Lisa es siempre hermosa! ¡Vamos por las fotocards! ¡Lo más esperado! ¡Porque siempre sale Jenny de primera! ¡Bendita sea esta fotocard! ¡La amo! ¡Por último mi hermosa Bayas! ¡También les aviso que ando algo enferma! ¡Por eso no hablé en el video! ¡Y disculpen la inactividad! ¡No! ¡Intentaré subir videos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.